La OTAN sería atacada por Rusia con armas nucleares en el caso de ser agredida en su territorio con misiles de largo alcance occidentales. Vladimir Putin propuso el miércoles cambios en la doctrina nuclear de Rusia que le permitirían usar esas armas en respuesta a un ataque aéreo masivo. En la versión actualizada del documento se propone que la agresión contra Rusia por parte de cualquier estado no nuclear, pero con la participación o el apoyo de un estado nuclear, se considere un ataque conjunto contra nuestro país. ¿Cuáles serían los casos que dio a conocer el presidente Putin en medio de lo que fue la reunión con su consejo de seguridad en el cual se apretaría el botón rojo para la defensa de Rusia? Lo daremos a conocer en breve. Nos reservamos el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como estado miembro de la Unión. Todas estas cuestiones han sido acordadas con la parte bielorrusa, con el presidente de Bielorrusia, incluso si el enemigo utiliza armas convencionales, creando una amenaza crítica para nuestra soberanía. Respecto a las palabras de Vladimir Putin sobre los cambios de la doctrina nuclear, se ha pronunciado el secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y ha dicho que las palabras del presidente ruso son irresponsables y según lo que está diciendo el funcionario de la Casa Blanca, Blinken, se refiere a que se ha estado batiendo el sable sobre el tema nuclear, incluyendo a China. Solo diré que lo hagan ahora cuando el mundo está hablando de más desarme, de menos proliferación de armas nucleares. Como lo saben, esta es la respuesta de Estados Unidos a las palabras de Putin, que dijo que Rusia responderá con armas nucleares y es atacada en su interior con armas occidentales, mientras se sopesa la posibilidad a esta hora de que Occidente le dé permiso a Ucrania de proceder a hacerlo. El vicepresidente del Consejo de Seguridad puso su mensaje como es costumbre, directo a la alianza, luego de la actualización de la doctrina nuclear de Rusia. El ejército israelí intensificó sus operaciones militares contra Isbola en Líbano este jueves 26 de septiembre. Un nuevo ataque israelí sobre Tiro en el sur del Líbano este jueves por la mañana. Israel continúa sus ataques cerca de la frontera y en la región de Beka, en el este del Líbano. En el espacio de unos pocos días, el ejército dice que ha neutralizado más de 2.000 posiciones en poder de Hezbollah, el grupo armado chiita. Hezbollah por su parte asusta a Israel con ataques masivos en respuesta a las operaciones de las FDI en el sur del Líbano. La organización pro iraní resistencia islámica en Irak reivindicó el miércoles un ataque con drones contra la ciudad portuaria de Eilat, en el sur de Israel. Esta red de milicias afines a Irán señaló que atacó un objetivo estratégico en Eilat, en la red social Telegram. El ejército israelí confirmó el ataque. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y varios países árabes pidieron este miércoles un alto al fuego inmediato de 21 días en Líbano. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y varios países árabes pidieron este miércoles un alto al fuego inmediato de 21 días en Líbano. Así lo señala una declaración conjunta divulgada la noche del miércoles por la Casa Blanca, que llega tras unos días de intensas negociaciones diplomáticas. Como pueden ver, publicamos una declaración para un alto al fuego de 21 días a lo largo de la frontera entre Israel y Líbano. Esta fue capaz de generar un apoyo significativo tanto de Europa como de las naciones árabes. Biden anuncia una reunión con Alemania y más de 50 países aliados de Ucrania. Occidente no quiere competencia porque no puede hacerle frente, expresó Putin en las últimas horas. Occidente no quiere competencia porque no puede hacerle frente, a menudo pierde en condiciones de pelea justa, recurre a la discriminación, presentándola bajo la apariencia de una imaginaria solidaridad euroatlántica, la lucha por los derechos humanos, etc. El movimiento de resistencia islámica de Palestina Hamas ha dejado en claro que la resistencia nunca se rendirá aunque se prolongue la guerra. Como resultado de un ataque con misiles Quinsal de Rusia, cuatro aviones de combate F-16 suministrados a Ucrania fueron destruidos en Starokostantinov. Las tropas rusas asaltan Ubledar. Las fuerzas de Ucrania lanzaron un nuevo ataque en el Mar Negro. Rusia está creando, junto con los países miembros del bloque económico BRICS, un circuito independiente de pago y liquidación para mantener los servicios a todo el comercio exterior, anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Esta y mucha más información en el nuevo segmento informativo. Muchas gracias por su audiencia. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Aquí está el contexto de las noticias. Quédate con la mejor información del momento. Como resultado de un ataque con misiles Quinsal 4F-16 fueron destruidos en Starokostantinov, el aeródromo de Starokostantinov, región de Melninsky. Allí cuatro casas, según este informe de Avia.pro, cuatro casas F-16 fueron destruidos como resultado de un ataque inesperado de misiles hipersónicos Quinsal. Estos aviones proporcionados a Ucrania por los aliados occidentales estaban destinados a realizar, según esta información, operaciones estratégicas en la línea del frente. El ataque se produjo por la noche, lo que causó gran preocupación en los círculos militares ucranianos. El canal de Telegram CHP Sebastopol informó que en el segmento ucraniano de Telegram comenzaron a discutir que se había producido algún tipo de emboscada aérea que no permitió la detección oportuna del uso de aviones y misiles rusos. Sin embargo, esta versión no está siendo confirmada por la vigilancia ucraniana. Según estos canales, la información sobre los lanzamientos de misiles estaba disponible con antelación, pero la respuesta del ataque fue ineficaz. Se conoce en las últimas horas que el ejército ucraniano lanzó un nuevo ataque en el Mar Negro. Se han registrado nuevos ataques de drones navales ucranianos en el Mar Negro, según el canal de Telegram 13 Tactical. En estos momentos, la aviación naval rusa está atacando drones kamikazas ucranianos a la hora que estamos grabando el video, descubiertos en agua del Mar Negro. Estos drones representan una gran amenaza para los barcos y otros activos que operan en la región y su uso activo por parte de Ucrania continúa agravando la situación en el Mar Negro. Los drones navales ucranianos se han utilizado más de una vez para atacar los objetivos rusos en el Mar Negro y su apariencia se ha convertido en una parte importante de las tácticas de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Los drones navales con su velocidad y maniobrabilidad podrían causar daños importantes a los objetivos, especialmente cuando se utilizan cerca de la costa o en rutas estratégicas importantes. Las tropas rusas asaltan Ubledar. Las Fuerzas Armadas de Ucrania controlan solamente la mitad de la ciudad. Las Fuerzas Armadas Rusas, según este informe de Avia.pro, continúan la ofensiva contra Ubledar, como resultado de lo cual las unidades ucranianas sufren importantes pérdidas, según los últimos datos de la Brigada 58 de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que han perdido la capacidad de combate y que no pueden llevar a cabo más operaciones de combate. Al mismo tiempo, la 72 Brigada de las Fuerzas Armadas de Ucrania también sufrió graves pérdidas, pero sigue luchando y manteniendo su posición. Por el momento, las Fuerzas Ucranianas logran controlar aproximadamente la mitad del territorio de Ubledar. Sin embargo, las tropas rusas están intensificando la ofensiva, tratando de rodear la ciudad y hacerse en el control total de la misma, con los combates intensos y las unidades ucranianas que enfrentan dificultades cada vez mayores debido a la falta de reservas y al elevado número de bajas. Ubledar, que durante mucho tiempo ha sido un importante punto estratégico para la defensa ucraniana en dirección sur, se está convirtiendo en un blanco de feroces combates. La pérdida de la ciudad podría debilitar significativamente la defensa ucraniana en esta sección del frente y abrir el camino para que las tropas rusas avancen más hacia el territorio ucraniano controlado por Kif. Abroches en el cinturón y bienvenidos al recorrido de noticias para el día de hoy, porque están muy calientes y candentes. Antes de que el presidente Putin saliera literal a poner en pánico al bloque militar, escuchen, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ya había escrito, había estado hace pocas horas en Naciones Unidas en la Asamblea General del Organismo que se está celebrando en la nación norteamericana. Zelensky dice que no hay que buscarle una salida a la guerra, sino que hay que buscar una paz justa y duradera. Zelensky escribió que ya se había reunido con el presidente Joe Biden de los Estados Unidos al margen de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Y dice que le agradeció el apoyo de su país por estar salvando vidas en Ucrania, es decir, ayudando a Ucrania a defender su independencia. Según Zelensky, le habló al presidente Biden la situación en el frente y le planteó el llamado plan de la victoria y afirma que se lo planteará en detalle en Washington durante las negociaciones que se estarán celebrando este jueves y viernes. Y también destacó que juntos participaron en una reunión del G7 en el que hicieron hincapié en el tema de la reconstrucción de Ucrania, en donde hay más de 30 estados de la Unión Europea que firmaron una declaración conjunta centrada en la recuperación después de la guerra del Estado ucraniano. Allí pareciera ser que en la reunión de Zelensky con Biden en Estados Unidos, pareciera ser que todo iba bien y que se supone Ucrania podría llegar a presionar a Rusia para que frene la guerra y alcanzar la paz, esa paz justa que quiere Ucrania. Aunque ustedes ya saben que el portavoz del Kremlin, ya lo había dicho, Dmitry Peskov había asegurado que Rusia no parará hasta lograr sus objetivos en el frente de batalla. Pero escuchen bien, Vladimir Putin le hizo aguas la fiesta al presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, hace pocas horas con los recientes anuncios que entregó en la reunión del gabinete con su Consejo de Seguridad, en el cual evaluaron las condiciones de su doctrina nuclear actual que lo llevaría a efectuar los cambios requeridos para defender a su país de actuales amenazas que ponen en riesgo su existencia, la existencia de Rusia. Putin puso a temblar la OTAN con este cambio, porque literal, el mensaje va directo a las huestes de Stoltenberg y Jobay y los países inamistosos occidentales. Es la primera vez que el presidente ruso en esta situación del conflicto celebra esta reunión con su Consejo de Seguridad para abordar específicamente este tema, en donde Putin le exigió a su Ministerio de la Defensa que el país debe de tener en cuenta los nuevos riesgos y amenazas para a sí mismo y para sus aliados. Según Vladimir Putin, el nuevo documento actualizado, que la doctrina nuclear amplía la categoría de Estados hacia las alianzas militares que estarían sujetos también a la actualización de este documento de la doctrina nuclear, es decir, la disociación. Putin también habló de Bielorrusia como un miembro del Estado de la Unión y se refirió sobre los acuerdos en el ámbito estratégico nuclear. Según Putin, voy a citar las siguientes palabras. Las condiciones para la transición de Rusia al uso de armas nucleares estarían claramente establecidas. Consideraremos esta posibilidad una vez que recibamos la información confiable sobre el lanzamiento masivo de armas de ataque aeroespaciales y su cruce de nuestra frontera estatal, avisó Putin agregando que se trata de aviones estratégicos o tácticos, misiles de crucero, drones, aviones hipersónicos y otros. Aquí no está hablando Vladimir Putin solamente en el tema de armas nucleares si llegaran a atacar el territorio en el interior de Rusia. Está hablando de temas no convencionales, en donde también, en determinado caso, aplicaría la doctrina nuclear. Lo que quiere decir es que el tema es bastante complejo. En el mismo contexto, el presidente advirtió que Moscú se reserva el derecho a utilizar armas nucleares en caso de agresión contra Rusia y Bielorrusia como miembro del Estado de la Unión. Todas estas cuestiones fueron abordadas por parte de Bielorrusia, también con el presidente Alexander Lukashenko y el presidente Vladimir Putin. Según el líder del Kremlin, el derecho a utilizar las armas atómicas surge, incluso si el enemigo utiliza armas convencionales, lo que les acabo de decir, crearía una amenaza crítica a la soberanía de Rusia. Putin también detalló que dichas declaraciones se proponen tras un análisis que fue exhaustivo y que se llevó a cabo por parte de especialistas del Ministerio de la Defensa, el Ministro de Asuntos Exteriores y el personal del Consejo de Seguridad y otros. Cito estas declaraciones también de Putin. Todas las declaraciones que están profundamente verificadas y proporcionales a las amenazas y riesgos militares modernos en relación con la Federación de Rusia, estimó Putin. Es decir, amigos, esto es una nueva actualización de la doctrina nuclear rusa en la que cita varias amenazas y actuales que tienen también sus riesgos de seguridad en medio de lo que es la guerra con Ucrania, en los cuales está expuesto Rusia y también con las intenciones de Occidente. En estos momentos que se desarrolla, como les digo, el conflicto entre ucranianos y rusos y en medio de lo que es el sueño de Occidente y de Ucrania, que le plantean el plan de la victoria a Estados Unidos para forzar a Rusia a la paz y que capitule. Y Rusia con esto le está poniendo el tate quieto diciendo literalmente aquí soy yo el que pongo las condiciones. Y un error estratégico y hasta aquí llega el sueño, porque arrancaría lo que es el desenlace de un conflicto regional y está más que claro lo que está enviando la señal de parte del Kremlin, de parte de la Federación para Occidente en el tema de llegarse a dar el permiso a atacar Ucrania a territorio ruso en el interior con armas de largo alcance de tipo occidental. El exmandatario ruso y actual vicepresidente del Consejo de Seguridad del país, Dmitry Medvedev, ustedes saben que el hombre es muy acucioso, es el escudero de Vladimir Putin, pero también tiene su lenguaje que es muy, digámoslo así, coloquial. Detalló este miércoles los cambios propuestos por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, para la doctrina nuclear de su nación. La agresión contra Rusia por parte de un estado no poseedor de armas nucleares, pero con el apoyo o la participación de un país con armas nucleares, se consideraría un ataque conjunto, fue lo que escribió hace pocas horas en la red social de Telegram, agregando que se establecerá una defensa nuclear similar para Bielorrusia. Según el funcionario del Consejo de Seguridad, el lanzamiento y cruces masivos de la frontera rusa por parte de medios aeroespaciales enemigos, incluyendo aviones, misiles y vehículos aéreos no tripulados, en determinadas condiciones podría ser motivo para el uso de armas nucleares. Una razón para pensar, no solamente por parte de la OTAN, sino también de todos los enemigos de Rusia que empujan el mundo hacia una catástrofe nuclear, fue lo que destacó el vicepresidente del Consejo de Seguridad. Por otra parte, el funcionario del Kremlin detalla que todos los casos en los que Rusia podría teóricamente recurrir a la defensa nuclear, deben ser evaluados en conjunto, y la decisión final sobre un ataque de este tipo sería tomada por el presidente del país. Sin embargo, dice Medvedev, el propio cambio de las condiciones reglamentarias para el uso de componentes nucleares en nuestro país puede enfriar el ardor de aquellos adversarios que aún no han perdido el sentido de la autoconservación, señaló. Pues bien, a los topes solo les queda la máxima romana. Caelo Tonantem Credidimus Joven Regnare concluyó, refiriéndose a una locución latina que se traduce literalmente como Creímos que Júpiter reinaba en el cielo cuando oímos sus truenos. Ahora, escuchen amigos, todavía no hemos acabado, también en las últimas horas, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, se ha referido a este tema sobre la actualización de la nueva doctrina nuclear, y según sus palabras, todo se debe a los cambios en la situación de la frontera como está ahora. Por ejemplo, menciona el tema de Kurz, y esto ha exigido los ajustes actuales. Las declaraciones de Vladimir Putin deben de considerarse como una señal clara para Occidente, es lo que decía el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. Eso por este lado de la información, porque tenemos mucha más. Así que los invito a que se queden hasta el final del video, dejen sus comentarios de manera respetuosa. Ok, entonces vamos a avanzar. Estados Unidos ha asignado un nuevo paquete de ayuda a Ucrania por valor de 7,9 mil millones de dólares. El presidente ucraniano Volodymyr Senesky anunció un nuevo paquete de ayuda de Estados Unidos por valor de 7,9 millones de dólares. Este paquete incluye una amplia gama de apoyo militar. Aquí se habla de armas que se transfieren, incluso nuevas baterías de misiles tierra-aire Patriot, otros sistemas de defensa aérea, vehículos aeronóndotripulados y misiles y municiones de largo alcance. Uno de los elementos, según este paquete, que es clave, es el sistema de defensa aéreo Patriot, que desde hace tiempo se ha convertido en un símbolo de apoyo occidental a Ucrania en su confrontación contra Rusia. Además, el Patriot, el paquete, incluye otros sistemas de defensa aérea que también se desempeñarán en un papel clave a la hora de proporcionar cobertura aérea. Sin embargo, se sabe que no se ha divulgado aún el contenido completo del paquete de asistencia militar por parte de Norteamérica a Ucrania. Según algunos informes, esto también incluye los misiles de crucero Hams. De otro lado, Joe Biden anunció una reunión en Alemania con más de 50 aliados de Ucrania. El presidente estadounidense Joe Biden convocó a una reunión de alto nivel en Alemania. Ahorita en octubre, con más de 50 países aliados de Ucrania para coordinar los esfuerzos en la defensa contra la agresión de Rusia y obviamente presentar el plan de la victoria que le está siendo expuesto por el presidente de Ucrania. Y esto más o menos se va a manejar en ese sentido. En Rusia lo toman como la escalada de la situación. Del paquete comprometido de 8 mil millones de dólares, 5 mil 500 millones, deben ser autorizados antes de que concluya el lunes el actual año fiscal. Otros 2 mil 400 millones serán asignados a través de la iniciativa para la asistencia en seguridad de Ucrania, lo que significa que esta ayuda no estará disponible en lo inmediato, pues se trata de armamento que procede de la industria de defensa o de socios y no de las reservas. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con respecto a este paquete, pues agradeció a Estados Unidos la aprobación de la ayuda militar por 7 mil 900 millones de dólares, diciéndole a Biden que está agradecido, también con el Congreso, con los partidos políticos, conservador y el republicano escribió en la cuenta de la red social X de Zelensky y que tiene previsto reunirse con Biden, como ya le decía, para presentarle el plan de la victoria en Ucrania, una serie de peticiones de Kiev para reforzar a Ucrania en la guerra. También Zelensky subrayó la importancia de la batería nacional Patriot que Biden anunció, así como otros medios de defensa antiaérea y nueva en materia de drones y misiles de largo alcance, aire y tierra que la Casa Blanca se ha comprometido en llegar a Kiev. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, pronunció este jueves un discurso en el séptimo foro internacional de la Semana Rusa de la Energía. El mandatario ruso destacó que este año más de 4 mil participantes de 50 países llegaron al evento para discutir cuestiones importantes de la gente energética. Asimismo, Putin enfatizó que el foro ofrece una buena oportunidad para el establecimiento de nuevos contactos para alcanzar acuerdos de cooperación para el intercambio de opiniones sobre el complejo energético. El jefe del Estado ruso declaró que la industria energética moderna es una esfera clave sobre la que se fundamenta el desarrollo mundial, algo que asegura ignoran quienes usan la imposición de sanciones ilegales. Históricamente, los principales instrumentos de la infraestructura de apoyo al mercado mundial de la energía se han concentrado en manos de Occidente, dijo el presidente ruso, en referencia a la logística, el sistema de pagos, instrumentos que conforman la plataforma de la energía mundial. En ese sentido, agregó que las élites se creyeron capaces de cortar el acceso a este sistema a los países que eran políticamente indeseables, expulsándolos del mercado. En realidad, esta medida se utiliza principalmente como instrumento de competencia injusta, opinó Putin. El motivo es obvio, Occidente no quiere competencia porque no puede hacerle frente, a menudo pierde en la lucha justa y recorre la discriminación, presentándola bajo el pretexto de una supuesta solidaridad euroatlántica. Putin también ha dicho que la política de Occidente no hizo más que dar un nuevo impulso al desarrollo de una nueva plataforma alternativa e independiente, cuyo proceso de formación avanzan con paso firme. Rusia estaría creando, junto con los países miembros del bloque económico BRICS, un circuito independiente de pago o liquidación para mantener los servicios del comercio exterior, anunció el presidente de Rusia, Vladimir Putin, durante un foro internacional de la Semana Rusa de Energía. El mandatario de Rusia está superando gradualmente las dificultades con los pagos de exportación, al tiempo que muchos socios extranjeros están interesados en realizar transacciones comerciales en la moneda nacional. Además, señaló que el modelo del desarrollo multipolar emergente lanzó una nueva ola de crecimiento global para todo el siglo XXI. El jefe del Estado ruso destacó que este progreso no se concentrará en Europa o Norteamérica, que señaló está perdiendo gradualmente sus posiciones en la economía mundial, sino que el crecimiento tendrá lugar en los países del BRICS, así como en los países dispuestos a unirse al bloque. Según Putin, los estados ven la perspectiva en una cooperación igualitaria que tenga en cuenta los intereses nacionales. También el mandatario ruso declaró que el país está creando plataformas alternativas sobre una base tecnológica cualitativa nueva independiente de la influencia exterior. Las fuerzas rusas, vamos a cambiar de información, las fuerzas rusas han avanzado en las últimas horas en los flancos de la localidad de Bugledar, en la zona sur de Loblas de Donetsk, de Ucrania Oriental, según el diario Ava.pro, con el objetivo de rodear a las tropas de Kiev que defienden esta zona. Según el último boletín de la plataforma de análisis de la guerra Deep State, cercana al Ministerio de la Defensa en Kiev, recoge F. Según la información que está siendo publicada en su canal de Telegram, el ejército ruso ha logrado avances cerca de Estaromariskoye y de Bodiane, en las localidades situadas respectivamente al sureste y noreste de Bugledar. En su último boletín sobre el conflicto en Ucrania, el estadounidense Instituto para la Guerra, el ISW, afirma que las tropas del Krenim han entrado en el municipio de Bugledar, por su extremo oriental. El Deep State también está informando de un avance ruso cerca de la localidad de Krudiyar, al sureste de Pokrovs. Según el Centro para Estrategias de la Defensa de Kiev, Rusia tiene bajo el control de fuego la carretera CO-51134, que une a Bugledar con Bogoyal-Blenka, la ruta de la última vía de suministro disponible para las tropas ucranianas que defienden Bugledar, que también es en la parte oriental uno de los asentamientos claves y uno de los más importantes que tiene la zona de Donets. El ejército israelí intensificó las operaciones militares contra Isbola en Líbano el jueves, rechazando las propuestas de un alto al fuego de 21 días presentados por Estados Unidos y sus aliados. En medio de una creciente preocupación por la escalada del conflicto en la frontera norte de Israel, las fuerzas de la defensa de Israel anunciaron que estaban llevando a cabo nuevos ataques contra objetivos de Isbola en Líbano, continuando una campaña que ha abatido a varios mandos del grupo y destruido infraestructura terrorista clave en los últimos días. Según la cartera de la defensa de Israel, las fuerzas de defensa de Israel están atacando objetivos de Isbola en el Líbano, declararon en un comunicado. Poco después, los medios israelíes informaron que el suburbio de Daïya, ubicado en el sur de la ciudad, había sido escenario de un ataque aéreo. Según reportes, el objetivo del ataque sería el comandante de la unidad aérea del movimiento chiíta Isbola. El portavoz de las fuerzas de defensa de Israel informó a este jueves que se han atacado infraestructura en la frontera entre Siria y Líbano, utilizada para transferir armas al movimiento chiíta Isbola. Isbola utiliza estos medios de guerra contra el ciudadano del Estado de Israel, afirmó. Según el comunicado de las fuerzas israelíes estarían trabajando decididamente para impedir la entrada de armas al Líbano y el suministro de las mismas al grupo chií-libanés. En este momento, las FDI continúan atacando con fuerza para dañar, destruir las capacidades militares y la infraestructura de la organización terrorista Isbola, concluyó la cartera de la defensa del país hebreo. A continuación de los ataques que estaban sucediendo por parte de Israel, llegó la represaria de Isbola a la hora que estamos grabando el video en este día 26 de septiembre. Hezbollah disparó una serie de cohetes y misiles contra posiciones ciudades y los pueblos israelíes. Quizás cuando ustedes ya vean este video, están sucediendo más ataques entre ambas partes. Según los medios locales, el movimiento de resistencia islámico del Líbano ha atacado varias zonas del norte de Palestina ocupada durante las últimas 24 horas, haciendo sonar las sirenas. La cadena libanesa Almayyayden ha informado que una gran ráfaga de misiles fue lanzada desde Líbano contra un objetivo militar en la ocupada Ancre, en el norte de los territorios ocupados. Los complejos industriales militares de la empresa Rafael en la zona de Zbulum, en el norte de la ciudad Haifa, también han sido objeto de fuertes acometidas misilísticas de la resistencia libanesa. El medio ha subrayado también ataques con misiles contra el asentamiento de Kiryat Moskín. Entre tanto, los medios israelíes reportan el impacto de misiles en la zona de Amiens, en el sur de Safed. Conforme a estos medios, 30 cohetes cayeron en Acre y en el puerto de Haifa. Y el frente interno del régimen ha pedido a los habitantes de las regiones del norte que permanezcan en lugares seguros y protegidos, dicen desde el Líbano. Algunos medios hebreos también avisan que dispararon 45 cohetes contra la región de la Alta Galilía. Las operaciones de Isbola corresponden a fuertes ataques que la entidad de Israel ha iniciado desde la semana pasada contra objetivos civiles y sanitarios en el sur y en el este de Líbano, considerado el más mortífero desde la guerra israelí desde el 2006 contra la nación árabe. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea y varios países pidieron este miércoles un alto al fuego de inmediato de 21 días en Líbano. Así lo señala una declaración conjunta divulgada la noche de este miércoles por la Garza Blanca, que llegará tras unos días de intensas negociaciones diplomáticas. Esto a raíz de los ataques entre Israel y Hezbollah, que amenazan con empolver a Oriente Medio en una guerra total. El mayor temor ha manifestado por la comunidad internacional en la Asamblea General de la ONU. Estados Unidos, Francia, la Unión Europea, Australia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar firman la declaración que señala que es hora de alcanzar un acuerdo diplomático que permita a los civiles de ambos lados de la frontera regresar a casa sanos y salvos. El ministro francés de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Bajot, fue el primero en mencionar esta propuesta en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU sobre la situación en Líbano. Un alto responsable estadounidense aseguró el miércoles que este llamado supone un avance significativo y espera que también se sirva para estimular las discusiones de una tregua y la liberación de los rehenes en la flanja de gas. En paralelo a esta noticia, mucha atención porque se pronuncia jamás movimiento de resistencia palestina catalogado como terrorista por parte de Occidente ha dejado claro que la resistencia nunca se rendirá aunque se prolongue la guerra. Lo dijo Osama Hamdan, un alto cargo de amas, elogió este miércoles al pueblo y a la resistencia de Líbano por apoyar a Gaza y subrayó que para detener la agresión no se necesita luz verde de Estados Unidos sino la de Israel. Al respecto declaró que hoy la ecuación consiste en el cese integral de la agresión israelí frente al cese de las respuestas de la resistencia palestina y la de Líbano. Hamdan advirtió que el enemigo quiere crear una brecha entre la resistencia palestina y la libanesa para ayudar a cada una de ellas, pero esto no sucederá. Nuestros hermanos en los frentes de resistencia en el Líbano y Yemen e Irak comprenden muy bien los objetivos e intenciones del enemigo. El titular de amas arremetió contra Estados Unidos y los países europeos por ayudar a los ocupantes a obstruir el apoyo internacional a gas. En este contexto afirmó que la parte estadounidense sabe muy bien las exigencias de la resistencia palestina y el Líbano, es decir, el fin de la agresión y la ocupación. Es todo por el momento. Les agradecemos a ustedes la audiencia. Los invitamos a que sigan también en contacto con nosotros y les estaremos contando cuáles son las informaciones más importantes de las últimas horas. Dios los bendiga y bueno, oramos para que todo esto amaine y para que por fin los gobernantes del mundo tengan esa sensatez y no lleven a este mundo a una inminente guerra inevitable a nivel mundial. Los esperamos en el próximo contenido.